Francisco Santos, bienvenido a Pulso TV, muchas gracias por cumplir esta cita. Muy contento de estar acá en este espacio tecnológico innovador. Bueno y digamos a nuestros seguidores que acá está el soldado listo a dar la batalla por la alcaldía de Bogotá. Aquí vamos a dar la batalla hasta el último día, vamos a dejar todas esas ideas andando para que esta ciudad sea distinta. ¿Cómo entraría Francisco Santos como alcalde a lidiar con esa pelea de taxistas con Uber? Lo digo porque ya pasaron de las palabras a las agresiones físicas. Pues mire, dándole al taxi la oportunidad de competir con Uber, creando una sola plataforma para los taxis, que no estén por todos lados sino que la gente los pueda coger también, que se pueda pagar en efectivo, capacitando a los taxistas, generando un defensor del usuario de los taxis y yo creo que hay que aumentar la tarifa de los taxis que es la más barata de todas las grandes ciudades de Colombia. Porque una parte de los líos es que con todos los trancones, etcétera, me parece que hay que mejorar esa tarifa, sigue siendo la más barata. Eso ya lo hicieron en Cartagena, en Barranquilla y generó mucha polémica por parte de la ciudadanía porque se está beneficiando más a la persona que maneja el carro que al que gana el sueldo mínimo. No necesariamente, usted montese en un taxi 14 horas en esta ciudad, esos señores son unos héroes, métase, póngase en los zapatos de ellos, por Dios, la gente los critica mucho pero pobrecito sí sufre. Bueno, ya entrando en la recta final, ¿cómo le parecería a usted, Francisco Santos de la Alcaldía, su primo hermano en la presidencia, será que no hay más familia, será que no hay más candidatos para ejercer los dos cargos más importantes del país? Pues mire, somos como el agua y el aceite, somos totalmente distintos, venimos de orígenes y de maneras de ser distintas. Pues somos, sí, tenemos el mismo apellido, pero yo creo que los bogotanos tienen clarísimo la diferencia entre unos y otros, entonces pues que ellos elijan, ellos decían. Pero bueno, yo no creería tanto como el agua y el aceite, se lo digo porque también tienen cosas en común, o sea, van a llegar caminando agarrados de la misma mano que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero yo no lo traiciono y esa diferencia es toda.